Broder, lo hago muy bien, cuando yo entro al 100 Yo tengo rimas muy buenas, hermano, lo hago por acá, man Voy tirando otra vez, lo hago en reversa Yo tengo la rima que se demuestra, yo tengo la rima que se centra yo Lo hago en doble tempo, en cada momento voy tirando el movimiento Porque sabe que yo juego todos los tiempos, ey Pero no hay pedo, voy entrando de vuelta Soy referente a la gente que me presta Todo su apoyo y me brinda esa calidez Por eso es que esa gente me quita todo el estrés Yo voy jugando, soy un franco, soy un franco tirador Hola amigo Mike, ¿cómo andas, brother? ¿Qué rollo? Scanner, ¿y ese pa' qué es, güey? Ok, ya creo que ya va menos la guiada, güey, esta cosa Lo bueno, ya con cerrar y abrir la aplicación Sí ayuda a esta madre ¿Los honguitos? Eh, los honguitos, esa madre, güey Yo pensé que era como escudo, güey Entonces, esa es como más bien Como que almacenan esas madres Almacenan experiencia, entonces Almacenan vida, güey Más bien Me refiero, ¿no? Vamos a ver si sacamos la win, gente ¡Ya no tengo munición! ¡No manches! ¡No manches! ¡A la verga! ¡No, man! No te pinches, mames, güey No, no, de aquí no me voy A este que me saco una win de solo, ¿eh? Aguanten, aguanten Te dimen corazón a Tina ¡Hijo de la verga! ¿Por qué juegan así? Buena cabro culiao ¡No mames! Güey, ¿qué pedo, banda? ¿Qué pedo con esta gente? ¿Está cada vez más tryhard? Antes yo, antes la gente No era así de tryhard, óyeme ¡Y! Ya chingó a su madre, el brother ¡Yo! ¡Uy, están peleando! ¿What the fuck is going on, bro? ¿Hay mucha gente aquí? ¡Yuuu! ¡Ay, no mames! Espérate, espérate ¡There is a lot of people here! ¡No! Ok, chingó a su madre Y queda otro vivo por acá Si no me equivoco Creo que Lo más seguro es que se ha escondido en la casa, güey Balas de AR Ok, un chileco más chingón Lo más seguro es que está dentro de la casa Bueno, tengo el EP, güey Así que me va a regenerar la vida Así que no hay pedo ¡Yuuu! ¡Oh, se lo chingaría! ¡Ah, no! Sí se lo chingó, güey Creo que era... Sí, esa era la luz del vato Ok, un poquito de balas ¡Yuuu! ¡Uy! ¡Aquí está, güey! ¡Mi madres! ¡Uy, no mames! ¡Uy! 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 ¡No mames! ¡Esperate, espérate! ¡Uy! ¡No mames! ¡Es una broma! ¡Es una broma, güey! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Oh, no mames, güey! ¡Aquí está, güey! ¡No seas mamón, güey! ¡Soy una bestia, güey! ¡Soy una puta bestia! Labrofollow DanieloGamer ¿Qué onda? Pedranorim Bienvenido al stream, carnal ¿Qué tal? ¡Soy una puta bestia! ¿Dónde estás jugando al Free Fire? ¿En un emulador? ¿Sí, dime cuál es? Sí, estoy jugando en el Blue Stacks, compa Te lo puedes descargar Nada más búscalo como Blue Stacks Y es como un emulador de celular, güey Ya, de ahí lo busca, lo descarga y así y demás Me cagué, pero mal pedo, güey O sea, eso no lo puedo negar, cabrón En modo bestia, güey ¿Quedan 11 vivos? ¡Re caloco! No sé, ahorita veo, güey El diminutivo ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Eso es culo, güey! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, güey, aguanta, no, mame! ¡No, no, no, no! ¡Ay, güey! ¡Hijo de puta, güey! ¡Tata, tan, 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 tan! ¡Espérate, espérate! ¿Dónde está el hijo de perra, güey? Se regeneró el cabrón, güey ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Eh, puto! ¡No se vaya culero! ¡Eh, no sea culo, morro! ¡Ni usted tampoco, sea culo, morro! ¡A la verga! ¡Eso, güey, me da miedo, güey! Siempre me da miedo los que van en... ...en carro monstruo ¡Órale, puto! ¡Órale, órale, puto! ¡Órale, puto! ¡Eh, eh, eh! ¿Me quede subir otra vez al carro, cabrón, eh? ¡Está muy listo! ¡Me salió el cabroncito mocoso, chamaco! ¡Pinche chamaco chistoso! ¿Dónde está el otro, güey? ¡Pinche chamaco chistoso la verga! ¡Ya vengo! ¡Dale, pudín! Espero mi amor ¡Uy, uy, uy! ¡Eh, eh, eh! ¡Morro, morro! ¡Eh, no sea morro! ¡Eh, no sea morro, morro! ¡Chingar a su madre, morro! ¡Eh, eh! ¡Pérate, güey! ¡No me ha... ¡Eh, güey! ¡Lo acabo de matar! ¿No? ¿Por qué eso? ¡Hijo de perro! ¿Por qué eso hace la banda, güey? ¿Están viendo, güey? ¿Están viendo que lo acabo de matar, güey? ¿Llegan ahí y se rapiñan los hijos de puta, güey? Nomás va a esperarme, güey A que me salga ¡Hijo de la chingada! ¡No! Ahí viene el puto borde ¡No! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Boluda! ¡Yo soy argentina, boluda! ¡Vos que venía a contar, boluda! ¡Si vos me creí, venía a baldear! ¡Vení! ¡Vení! ¡Aquí estoy en mi casa esperando, viste! ¡Vos estás flasheando, bobo! ¡Vení! ¡Vení que te rompo todo el ojete! ¡Viste! ¡Arre! ¡Si me sale! ¡Si me sale! ¡Rompeme el ojete! ¡Na, boludo! ¡Na, boludo! ¿Vos viste que... ...que se le revolteaba, viste? ¡Ay! ¿A qué hora va a acabar hoy, amigo Rucan? A la una de la mañana Volví Rucan solo, amigo Lorenzo ¡Bienvenido de vuelta! ¡Anda! ¡Venida por mí! ¡Arre! 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 Está bien... Berre... ¡Dale, virgue! ¡Che! ¿Qué dijiste de la coscoa, mi rancio? ¡Que son altos... ¡Que son altos pelotudos! ¡No, boludo! ¡Vote a flasheando, Bobo! ¡Te rompe el ojete! Deja de hablar como... ¡ sekmes! problema quedan cuatro vivos yo nací en guadalajara pero estoy en canadá neta tengo varios compas que son de guadalajara y se fueron para gringolandia para canadá en exactamente como 4 uno se llama señor erick también es de acá otro es el isma wey también se fue para gringolandia y luego había un vato wey que compa wey que también me había seguido jugado con él en el directo o sea ninguno o sea todos los conocen internet wey realmente es que los únicos amigos que tengo es en internet quedan tres vivos creo que fue lo luisillo forna y mi amiga me dijo que te amo y yo le dije yo más pensando en la huelga de tremor de un perro y así ponerle la mascota de chico hijo de tu puta madre ay cabrón esperate no seas culo eres su madre morro que hago que hago que hago puto que hago puto ah como que no te saludos saludé mentirosa chiquilla yo soy de colombia hace un año vivo en california ay cabrón ay cabrón ay cabrón hijo de tu madre y nos sacamos la win en este día de hoy gente primera win del día de hoy en 2 aquí con el el adiotapia y y compas es que de